Sí. Quedó nada, espero que no lo tomes a mal la noticia con mi hijita que la estabas esperando, el programa de Luciana Salazar en C5M. No, no, no. Paren las rotativas. ¿Qué hacemos? Esto es un pequeño paso para el hombre. Para competir con la Nata los domingos a las 22. No, no te puedo creer. La Nata debe estar sufriendo. Ay, no te puedo creer que no la vamos a poder, no nos podemos delegar. Pero ya tiene reemplazo. ¿Quién va? Preparate. ¿Quién es? Agarrate. ¿Quién es? Andrea de la Boca. Ah, bueno, cartón lleno. Gracias a Dios, cagaste, la Nata. Olvidate de la tele, la Nata. ¿Qué hacemos? Tenemos dos joyas de la democracia. ¿En serio que va a devolver la guita a la miniserie? No sabemos. Repasando a título de verdad, bueno, Luciana Salazar ya terminó esta cuarentena de quedar en su casa, retomó las reuniones, tenía dos propuestas, no llevó a un acuerdo con la gente de C5N para tener su programa de política de actualidad de los domingos. Así que ahora quedó ese espacio vacío y vuelve la renegociación con Andrea de la Boca para los domingos en C5N. Pero Luciana Salazar... ¿Devuelve la plata? No sabemos. Andrea de la Boca primero tiene que solucionar lo de la miniserie. 33 millones de mangos. Y Lombardi tiene que explicar por qué no se investigó ese tema y no se llevó la justicia. Está la justicia, está. Sí, pero bueno, está bien. Ah, chivadísimo. Es guita nuestra, boludo. Es guita nuestra. Sí, es guita nuestra. A ver, 33 millones de pesos. Hoy comprarían barbijos, alcohol en gel, respiradores. Test. Test. Cuando el otro día se cagaron con los barbijos 136 millones de mangos, 160. 170. Claro, están locos ustedes, mucha guita de los argentinos. Después te piden más impuestos y más impuestos y más impuestos. Pero Luciana Salazar a partir del próximo lunes será la dueña del bar. ¿De qué bar? De Polémica en el bar. ¿Quién? Luciana Salazar. Y está bien, ahí sí, porque te vende la copa. No, eso son las cosas, pero la copa, bueno, una copa. Bueno, una copa. Pero está bien eso, porque hasta ahí da. Para servir una mesa de mesera está bien. Todo bien. ¿Pero qué va a hacer Andrea del Boca ahí? Un programa de entrevistas. ¿Pero qué va a hacer ella? Un programa de entrevistas. No, va a devolverla. ¿Entrevistada? No. ¿Va a entrevistar a diferentes? Ella va a ser la que entrevista. Claro. Olvidate. Aquí rescato a Virginia Gallardo, que está disfrutando de su hijo y que ha tenido una muy buena postura política. Y ha dejado, pero tecleando a varios, entre ellos a Quichiloja en su momento. Sí, por eso se fue. Porque vale mucho. Pero igual, vos fijate cómo son, ¿no? Dos de la costilla chupaculo. La Salazar, que hizo campaña. Tú le bajas de información, ¿no? Nunca vamos a saber, ¿no? A mí, yo sé quiénes. Fuerte campaña. ¿Es la misma persona que le escribió los tuits? Hacía copy-paste. No es la misma persona que la llevaba en helicóptero a pasear ni nada. No, está bien, pero... Hasta ahí. Toda la previa de la campaña y los tuits que ella tiraba con información... Estaba mandada. ...ultra exclusiva. Estaba mandada. No, no era nada de ella. Ella operaba, era la cara bonita. Le mandaban copiar, pegar, tuitea esto. Claro, exactamente. Bueno, no importa. Cada uno hace campaña sucia como quiere. Pero después que no espere, que el público lo acompañe. De más está decir, Mariana, que la primera entrevistada que se está gestionando es Cristina Fernández Kirchner para debutar con Andrea del Boca. Ah, que no vayan con relojes caros los camarógrafos. Veremos si es, obviamente, que grabada en el Instituto Pateria. Se está trabajando en el tema. Que hagan lo que quieran. Ya eso, ¿sabés qué pasa? Mi función es informar. No, no, yo te digo una cosa. Yo no puedo porque tengo un juicio con ellos, pero... No, está bien. No puedo hablar. Pero cuando uno ve, es como tener una casa divina, con parque, pileta, y un día ver que se rajó la pileta, la casa se llenó de humedad, adentro hacen fiesta negra. Yo veo como han berretizado esas señales y me dan vergüenza ajena. Y que ya lo dice todo el mundo, ¿no? Es el canal oficial y la radio oficial. Yo cuando me entero, la verdad, lo quiero decir con total honestidad, que donde había gente opinando ponen radioteatro, ponen programas musicales. Dios, qué vergüenza, no tienen ni idea de lo que están haciendo. Pero bueno, dijo Jesús, déjalo, ellos no saben lo que hacen. Oye, pero sinceramente, no usar un medio para beneficio de la gente, sí, para distraer a la gente y para darle conchavo a los alcahuetes, es terrible. Amén de también tergiversar de las profesiones, ¿no? No, no, claro. Esto es como los que pagan un libro para que te pongan inocente, ¿viste? Vos sos un abusador y le pagás a un gildeto, un alcahuete, le das y le decís ponen que yo no fui. Y te escriben un libro buscándote que no fuiste. Eso es engañar a la gente de la forma más proversa. Pero bueno. Ayer te pusieron en una pantalla de esos canales como Los Infectadura. Bueno. Aparecían, estabas vos también. Sí, soy yo, soy yo. Es el canal C5N. Sí, sí. Y porque está manejando todo el gato silvestre, que es directamente teléfono con Cristina. No te olvides que la mujer del gato es la secretaria de Cristina. Y porque conviene mucho, da mucha guita, esto es muy bueno. Así que ya le dije al gato que no me rompan las bolas con C5N, porque si no voy a contar la tarifa de los jueces y todo. Entonces que no me rompan demasiado las pelotas, porque yo estuve ahí muchos años con ellos. Entonces que no me rompan las pelotas de ponerme con Infectadura, porque si no voy a explicar por qué es una Infectadura. Esperamos tus memorias ansiosos, Bobby. Sí, ya va a salir. En ese canal, cuando estaban Malagrin y Salomones de directores, venían, por ejemplo, yo lo vi, el Intendente de La Plata, venía al bar de la esquina, pagaba y entraba a hablar. Así que no pongan la Infectadura, porque doy un ejemplo. Pero después voy a dar mucho más, cómo se hizo la Operación Puf Puf, de dónde se hizo, de dónde salió, cómo nos mandaron. Con el amigo del Papa. Con el amigo del Papa. Porque de esa Operación Puf Puf quedó todo en la nada. Cuánto costó, cómo la armaron, dónde la armaron, un lugar extrañísimo. Entonces, que no me rompa las bolas C5N. Tengo ganas de preguntarte todos los detalles. Que no me rompa las bolas C5N y se porte bien. Nada más que eso. Y no estoy hablando de la guita que me deben. Estoy hablando de que no salgan a bajarme línea en C5N, porque si yo bajo línea, alguno puede volver a la cárcel, así que no me rompa la pelota.